Martina de Glimber Cambio en la defensa, queda contralado Por encima, lanzamiento Triple de ferro Toda el toto esta Gargallo, Sanzimoni Gargallo El poste contra Zalate Gargallo levanta drible, casi camina Suelta a derecha, table de De Lucas Gargallo para Hispano 35 segundos del primer cuarto Entretenido partido Entre Hispanoamericano y Ferro Mogalado, por fondo Casi rodea a Mogalado Suelta el ganchito de Zurda Doble de Hispano Gargallo, rebote de Metzger Se la lleva Miñani, Miñani profundo Hacia adentro con Tablero, doble de Ferro Y continúa Sigue Hispano, le toca, le roba Excelente Gallegos, la da para Mogalado Dos contra uno, ah, cambio de paso Derechito a las mejores del partido Tablero, el rebote de Mogalado Casi la pierde por salir picando Mogalado La rescata Rodrigo Gallegos Tremendo Sigue Kelsey Gargallo, por encima de Hispano Triple de Hispano Kelsey Barlow Contra Facundo Zarate Con derecha Bien alto Doble de Hispano Que golazo Kelsey Gargallo Sansimoni Gargallo Por encima Tapa de Glimber Otra vez Gargallo De frente Kelsey Uno más para Para Buemo Triple de Hispano Americano Había tiempo para uno más Y lo leyó No recibe Sansimoni La cuelga Para Lucas Gargallo Seis Cinco Caída de Moga Excelente Moga de Zurda Se amacó en el aire Doble Zarate Betiga Spano Por el eje Toto Triple de Ferro Barlow Sansimoni Uno más Devuelve Buemo Para Sansimoni Triple de Hispano La gentileza de Buemo De la ofensiva Hispano Acelera Spano Contablero Doble de Ferro Resucita El equipo de Cavalli Diga Finta Romimiento por fondo Se planta Moga Lado Vuelve el perímetro Para Metzger Triple de Ferro Tercero de Metzger En el cuarto Moga Lado Excelente Lo de Gallegos Excelente Lo de Gallegos Doble de Hispano Roba la pelota Valentín Betiga Hacia adentro El Rusito Doble de Ferro Cinco Cuatro Tres Sansimoni Lado opuesto Gargallo Tiene que tirar Triple de Ferro Hispano Otra vez Sansimoni Recuperación La defensa De Filipa Glimberg Doble de Ferro Marca registrada Ese tiro de Glimberg Último cuarto Y para que queden Buenas sensaciones Claro Rodrigo Gallegos Que la tira para Filipa Entrega para Ledesma Que la entierra Una mano Doble de Hispano Que bueno Cuello para Bello Bello para Cuello Cuello Choca contra Koch Doble de Ferro Se termina el partido En el Echard Incuestionable triunfo Será de Hispanoamericano Bello Hispanoamericano de Río Gallegos Le ganó a Ferro 80 a 65 Con un soberbio Segundo tiempo Sostenido El rendimiento De Mogalado El gol Otra vez En las manos De Güemo Buenas Gracias Divina Pase ¡Gracias!